Pa' acaso, si queréis participar en este sorteo de una Nintendo Switch para poder jugar al nuevo Pokémon Switch Solo tenéis que seguir los requisitos que tenéis en pantalla, estar suscrito a mi canal y al de 0HD y Pokeraptor Y seguirnos en Instagram, tenéis toda la información y los enlaces en la descripción Pa' acaso, hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de hacer Pero antes que nada, quiero deciros que voy a hacer una especie de maratón Ya para compensar, por así decirlo, el tiempo que he estado sin subir vídeos y demás Por cierto, ahora mismo me estaré escuchando diferente porque tengo un nuevo micro Ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso Pero bueno, este juego ha salido hace escasamente unas cuantas horas Es la, digamos, la beta, la demo primera de Pokémon Fenix Rising, ¿vale? Un juego que ha estado muchísimos años desarrollándose Siempre hay que han dicho que tiene algún que otro, digamos, problema de rendimiento de FPS Pero dicen que es más adelante, así que por lo menos unos cuantos vídeos quiero sacar del juego Al menos hasta que, digamos, no se pueda jugar porque al parecer es horrible cuando llega un momento del juego a 5 FPS o algo así Pero bueno, hasta entonces quiero hacer una maratón de cada 1000 likes Subir un nuevo capítulo, los capítulos van a ser cortitos porque ya sabéis que es una demo Entonces no puedo hacer un capítulo de media hora porque entonces en dos días O sea, en dos días o en dos vídeos, por así decirlo, terminamos con el juego La cosa es eso, dejar un montonazo de likes y en cuanto lleguemos a 1000 likes se desbloquea, digamos, el segundo capítulo Que eso, como he dicho, van a ser cortitos pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de jugar a este juego Por cierto, estoy jugando con el mando así que no va a destrozar el oído de mi tecladito Y eso, el juego está en inglés, supongo que lo traducirán porque va a ser uno de los mejores juegos sin duda de Pokémon Y aquí estamos, venga, buenos días Tengo, tienes... Vale, tienes que completar unos cuantos documentos para la Universidad de Trinita Voy a intentar traducir, no literal, pero sí más o menos para que lo entendáis, ¿vale? Vale, eh... Sí, muy bien, esto no tiene nada que ver Vale, primero tenemos que crearnos un avatar Para crear, digamos, para que se asemeje más a nuestra vida real Vale, quiero, o sea, obviamente con un chico Eh, perfecto, eso está bien Ahora necesito que me digas tu nombre, vale Pues mi nombre es... Alto, alto no Más bien bajito, más bien bajito Bueno, bajito, a ver Mido 1,78, ¿vale? Yo creo que está bien ¿Para caso cuánto me di? Sí, ponédmelo en los comentarios A ver, ¿qué mide más que yo? Seguramente nadie Seguramente nadie con 1,79 para arriba Perfecto Como estaba diciendo, el juego lo tenía... O sea, tenía muchísimas ganas de que saliese Este juego va a salir, digamos, por capítulos, ¿vale? Por capítulos, digamos, capítulo 1 Eh, está entero Cuando termine dirás Has terminado el capítulo 1 Y sacará el capítulo 2, digamos Que podrás exportar, digamos, la partida guardada y tal Y continuar en el capítulo 2 No va a ser nunca un juego completo Sino que vas a ir jugando capítulo por capítulo, ¿vale? Y supongo que en la versión final Pues estarán todos los capítulos de seguida Pero lo han hecho así para, digamos Poder ir sacando poco a poco Y la verdad es que es una pena Que es lo que dicen Que yo lo he probado un poquito Y la verdad es que sí Que se notan poco los FPS De hecho, le voy a dar al F2 Porque así se puede ver los FPS Ahora mismo va a 56 FPS Al parecer, según me ha explicado un amigo mío Kimba Eh, intentaron cambiar el motor gráfico Del, el motor gráfico No sé si el motor de, de desecharrollo No sé, del juego Y, y al, y al cambiar eso Lo han liado El objetivo era tener 60 FPS Y al parecer va a 5 Espero que se pueda arreglar Espero que dentro de unos días Saquen una versión mejorada Por así decirlo del juego Ya de hecho han sacado una 0.11 Y, nada Vamos a probar que tal está La verdad es que Los gráficos del juego Lo he mirado por encima Y es que son brutales O sea, es, digamos Llevar los gráficos de Nintendo DS Al máximo poder Por así decirlo Y, claro Obviamente esto es RPG Maker Es un juego para ordenador Entonces va a tirar muchísimo más Que NDS De aquí a Porque mira, por ejemplo Ese viento por ahí Eso yo creo que en NDS No se puede hacer A ser A ser Pues eso Para caso Voy a aprovechar ahora Que he estado un montón de tiempo Sin subir vídeo Para hacer una maratón De este De este pedazo de juego Aprovechamos este fin de semana también Sábado y domingo Así que eso Mil like casos Y continuamos Venga Te he contado Donde vivo en House of Woods Lugre Debería asumir Que Ah, vale Quiere ser uno con la naturaleza Por así decirlo Como los Pokémon Y como las flores Dice que Ha mejorado Cocinando Desde que es un ermitaño Pero Quiere vivir Fuera de la sociedad Para tener estas vistas No sé qué No Vivo aquí Porque lo he encontrado Es puro Fuera de aquí No soy capaz de Bueno Me puedo reflejar en esta vida No sé qué Vale Me vas a contar la chapita ¿Verdad? Que básicamente El tío es un ermitaño Que le gusta vivir la naturaleza Como los Pokémon Y ya está Es que no hay No hay nada más Venga ¿Qué me vas a contar? Eh Eh Vale No todo está bien en este mundo Joder Este es Dumbledore ¿No? Me están contando Bueno No Dumbledore No sé si habéis visto el Hobbit Había uno de los magos Hay cuatro magos Por así decirlo En el Señor de los Anillos Poderosos Por así decirlo Y hay uno que vive con la naturaleza Pues ese No me acuerdo cómo se llamaba Es que hace mucho que no me veo el Hobbit De hecho el Hobbit El Señor de los Anillos me lo ha visto 20.000 veces Y el Hobbit solo me lo ha visto una o dos De hecho la última y la segunda peli Solo me lo ha visto una La primera sí que me lo ha visto más veces De la del Hobbit Pero a ver Si le das a la X Abre tu menú Vale Espérate que tengo el mando Y no sé cuál es la X Vale la B Perfecto Opciones Guardar El jornal Esto que es Ostras Ah vale Esto es una De hecho una novedad del juego Que tiene digamos Las Minecraft Que son las misiones principales Luego tiene las X Que son como las misiones secundarias Pokehunt Que supongo que será Digamos Captura a este Pokémon Digamos misiones de Caza a este Pokémon En plan Monster Hunter y tal Que está súper bien Aquí las misiones completas Y las notas Que no sé de momento Para qué servirá Pero bueno Guardar opciones Salir del juego Tutoriales Este no lo he visto Ah como mola tío El HUD Mirad de ese personaje Está súper bien hecho tío Hay que decir que El apartado gráfico De este juego Es digamos Lo que más se han esforzado Por así decirlo Vale De momento el juego A perfectamente 50 y pico FPS No sé en qué momento Caerá Vamos a pillar las vallitas Hasta de aquí Y eso Como he dicho Vamos a hacer los capítulos cortos Pero claro Si llegamos a 1000 likes rápido Pues tenéis el siguiente Súper rápido en el canal De momento llevamos 5 minutos O algo así Vamos a hablar con el viejo Esta vez que nos dice Estáis comprobando La naturaleza Joder Es que es impresionante El mapa del juego Lo digo totalmente en serio Estoy mirando Por cierto Como se corre Como se corre Ah vale Presiona la Z Aquí donde está la Z mijo Vale Puedes dejarlo permanente Using the chip key Uh Eso supongo que será el Mayus Pero claro Como lo dejo permanente Aquí con el Con este no puedo correr No me jodas que no puedo correr Ah mira Al R1 Pero voy a hacer una cosa El chip en teoría es este Así que Vale ya perfecto No lo tengo ni que tocar Puedo correr simplemente Dándole con la checlita Vale Para donde coño hay que tirar Para aquí Para la izquierda Aquí está el señor Gandalf no tío Creo que se llama Radagaf Rabada Radagaf O Radagaf O algo así Vale Vamos vamos Tengo aquí unas galletitas Que puedes probar Esto parece un chico Aquí un poco Que le gustan los niños chicos No a ver Tengo 10 años O cosas así O al menos La mayoría de los entrenadores Pokémon Tienen 10 años Y me está invitando Un viejo tomar galletitas A su casa Eso nunca puede ser bien Pero vamos a entrar A ver que nos dice Una misión para un destino A ver He llegado a la casa Vale Hemos completado la misión Eh Lucre Estoy muy contento De que hayas venido aquí A darme un poco de tu tiempo Eh Calienta el corazón De un viejo Pervertido La verdad Y ahí están mis padres Un segundo Vale Estoy de nuevo por aquí Vamos a continuar con el juegazo Porque es que Tengo muchas ganas Joder Tengo muchas ganas Vale Al parecer hoy es un día muy importante Para la universidad de Trinity Porque Ahí estamos Recibimos nuestro primer Pokémon ¿Verdad? ¿Dónde qué es? No sé qué coño es Dónde qué es Lo siento mucho Eh ¿Estás nervioso por los eventos Que se acontecen? Eh ¿Te están entremando la mano? No sé Estoy seguro de que el doctor Te dará su Mejor Pokémon Algo de eso supongo Eh Ya sabes A ver Normalmente es inglés Traducirte en rápido no ¿Vale? Y quiero hacerlo rápido Porque quiero saber más del juego Que a ver Te estará contando lo típico Que tú estás en una universidad En una región Eh Te van a dar este día Tu primer Pokémon Y ya empezarás tu aventura Supongo ¿Vale? Así que A ver qué me dice el viejo este Por cierto ¿Habéis visto los interiores? Lo guay que están ¿Dónde está? A ver ¿Qué está buscando el viejo este? ¿Qué está buscando? Eh Estoy seguro de que está Excitado para verlo Eh Excitado Está nervioso Eh Después de tantos años Ah vale Eh Creo que Está preguntando Que si Si tiene ganas de ver a su padre Porque al parecer Vivo con la madre Y Y el padre se ha ido o algo Así que a ver Donde está mi papa Qué perplejo Venga Deja de dar vueltas Por favor Y cuéntame algo Me va a contar Que la madre Ha estado pasándolo muy mal Porque se ha ido El padre Se ha quedado con el hijo Ya está Eso todos lo sabemos Ya me ha dicho Tengo una mala noticia El lugre Creo que hay una posibilidad No tengo té Ahora no tienes té Tío Estoy avergonzado Soy tonto Es que supongo que le iba a ofrecer té Pero no había té Y le ha dicho Pues nada Ve a la casa de tu madre Y me traes té ¿Vale? Y me traes té Es como Es como ¿Quieres té? Sí Pues no hay té Ve a tu casa Y me traes té Y te hago té Bien Gracias viejo Así yo beberé té Todos los días Vale Nuevo objetivo Consigue las bolsitas de té De tu madre Vale Ahora voy a borrar la bolsita Oye Digo yo que si el objetivo Es tomar té Ya que voy a mi casa Me la toma Gino Y ya te dan por culi Ya te dan por culi Señor viejo pervertido A ver cómo es la casita A ver Mijo Tú aquí no tienes Tú que te duermes Aquí en el sofá Aquí en el sofá Aquí es donde ve tú La tele Porque tú tele Como que no Yo la tele aquí no ve nada A ver Aquí hay una taza Pero obviamente no tiene té Y mijo Mira que te llevo diciendo mucho tiempo Que la regla Que cualquier día se va a caer Que es por aquí Yo no digo nada Yo no digo nada Vámonos Anda Vámonos Me estoy saturando ya Vamos a llegar al primer pueblo Y vamos a dejarlo por aquí más o menos Ostras Nidorans Un Nidoran hembra Y un Nidoran macho Adiós No te enfurezcas No te he cortado el rollo No podéis hacer nada Sois Pokémon Bueno Sí que pueden hacer nada Pero no sabemos cómo sucedió Oh mira aquí hay un cazabichos A ver que me cuentas Puedes encontrar muchas cosas en el suelo Pociones Pokeballs Incluso TM TMT No sabes lo que es una TM Tienes que aprender mucho Claro que sí Una TM Una MT Al revés en español O como quieras llamarlo Vale por aquí parece Joder tío Como mola el mapa tío Mola muchísimo Me cago en todo Esto que Pista de entrenador Las vallas Están en diferentes variedades Cada tipo Hace diferentes Efectos Oye acabo de escuchar un Pokémon por ahí Se ha escuchado un me O algo así O sea también hay sonidos de la naturaleza Hay sonidos de la naturaleza Aquí en el juego este Pues no lo sé Yo creo que ya hemos explorado la ruta hecha Vamos a pasar a la ruta siguiente Vamos a ir a casa de mi mamá Le pido Las A ver esto que pone aquí Que pone aquí Profesor Loto No Esta no es mi casa Esta no es mi casa Mi casa tiene que tener un cartel Ese de ahí seguro que es una casa secundaria Esto Nada Nada Por acá Por aquí arriba hay algo Esta casa no tiene el cartelito Era esa de arriba puede ser la casita Ah pues no Esa es muy grande Seguro que es laboratorio Esta es mi casa seguro Espérate A ver que me dice Oye aquí tengo un huerto de hierba buena Un huerto de hierba buena Podemos comer hierba buena A ver Antes de entrar Ibis Ibis House Soy yo No yo me llamo Lugre Bueno vamos a entrar A ver que dice A lo mismo Mi madre se llama Ibi Ibi Como el Pokémon Mamá eres tú Oh Lugre A ver si es mi madre A la primera Normal y no sé qué Bueno Dame ya la bolsita de dente Que vamos a dejar por aquí el capítulo Que tengo que grabar el siguiente Porque si no no me da tiempo Hacer la maratón Porque hoy a las 8 Hay partidazo Real Madrid Liverpool Madre mía Willy Y eso Que hay partidazo Y tengo que grabar unos cuantos capítulos Dejarlos preparados Porque la maratón Mil likes Y continuamos Vale Necesita vivir No sé qué Venga No me cuentes tu vida Mamá Yo ya sé que el viejo ese Es un pervertido Que hace galletitas Para los mijos También hace té Cuando tiene té Y ya está Ah mira aquí he encontrado Las bolsas de té Venga Dame las bolsas de té Mamá Mamá Que tengo que llevárselas Al viejo loco Al viejo pervertido A Radagast 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 el mago Radagast Radagast Así Ya me he acordado 10 minutos he tardado en acordarme Pero bueno Vale Me vas a dar las bolsitas de té o no Toma Meto las bolsitas de té En tu maleta Oh Dios mío Parece Parece un snorum Os habéis fijado Ostras No yo creo que está hecho Está hecho apuesta A ver si se puede mirar en la maleta Yo creo que está hecho apuesta El hecho de De las bolsitas de té Pareciéndose a En norum A ver siguiente Bueno Completada la misión Ahora tenemos que ir a llevárselas A Radagast No sé cómo se llama La verdad que no sé cómo se llamará Ha estado el tío Hablando todo el rato Y todavía no me sé Ni su nombre A ver Quiero mirar si Si en la bolsa Se puede ver Lo de las bolsitas de té Me da a mí que no Que no Que esas bolsitas de té No las vamos a poder ver Pero bueno Para casos Espero que haya gustado el primer capítulo Si queréis el segundo capítulo Dentro de poco Pues ya sabéis Reventar el botón de likes Mil likes Si nada se desbloquea El siguiente capítulo Espero que me dé tiempo a grabarlo No obviamente Yo creo que por lo menos Dos o tres Vais a tener Así que ya sabéis Reventar el botón de likes Mientras yo os diga En el siguiente capítulo Mil likes Si se desbloquea El siguiente capítulo Va a haber ¿Vale? Va a haber O eso creo Para que eso Nos vemos luego Supongo Espero que luego En un nuevo vídeo Adiós ¡Vale! ¡Vale! En un nuevo vídeo ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal!